Rapelo es uno de los participantes más destacados de esta temporada del desafío The Boss. Este ha venido hace algunos días quejándose de su rodilla, incluso para competir tiene que utilizar una rodillera. También lo vimos caerse en la última prueba, porque al parecer cayó sobre su rodilla, pero este siguió y siguió adelante. Pero los paramédicos van a tomar la decisión de hacerle una revisión. Esto podría perjudicar a Rapelo, ya que si se le ve algo grave tendría que salir de la competencia. Obviamente para Alfa sería algo bastante difícil si tuviera que reingresar JP y ya sería algo increíble que un participante también reingresara tres veces. Así que lo más probable es que si le hacen esta revisión a Rapelo no sea nada grave porque él se lo ha visto compitiendo y no se le ve quejándose o de pronto es para disimular. Ya que él quiere estar dentro de esta competencia, se le ven muchas ganas de competir y además de eso es uno de los mejores del desafío, hay que aceptarlo. Toca esperar esta semana con qué salen los médicos y qué tal resulta este Rapelo con los exámenes que le hacen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Rapelo sale o no?